Hola, estamos en segobiadirecto.com y vamos a hablar de música de raíz, de salud y de solidaridad. Y para ello tenemos con nosotros a Alfredo García, del grupo Atraque Barraque, y a María de Pablos, de Neuro Futuro. Hola, gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar qué hacemos. Bueno, Alfredo, cuéntanos qué va a pasar próximamente. Pues mira, próximamente a Atraque Barraque, desde hace ya, este es el sexto año, organizamos nuestro proyecto musical. Es hacer, coincidiendo con, empezamos con los dos solsticios, de invierno y verano, el tema de finanzas es complejo. Entonces optamos por hacer el folksticio de invierno, que consiste en un concierto solidario, en el que, de alguna manera, nosotros, constituye también nuestra fiesta anual con nuestra gente que nos sigue durante todo el año. Y hacemos una muestra de lo que estamos montando nuevo. Solemos invitar a algún músico o algún grupo compañero. Y dedicamos la caja, la poquita o mucha caja que hacemos ese día, la dedicamos a una ONG, unos años a unas, otros a otras. Tenemos cierta vinculación y cierto cariño con Neuro Futuro y, bueno, alguna otra asociación vinculada. Y ese es nuestro proyecto musical, es con el que despedimos el año y empezamos a trabajar en cosas nuevas. ¿Qué cosas serían sucediendo tradicionalmente en nuestra tierra, coincidiendo con este tiempo, con el solsticio? ¿De la invierno, la cosecha de la comida? Sí, y es tiempo de poner la leña al fuego, de los magostos, a magostos en Asturias, magostos en Zamora. Aquí no es algo que se estile mucho, las castañadas y, bueno, de recogerse en familia, de esperar a estas fiestas que vienen ahora, que no dejan de ser una acepción de las fiestas paganas del solsticio de invierno y eso es lo que va a suceder y nosotros lo celebramos con nuestra música. ¿Y cómo lo ha reflejado la música folk tradicionalmente en castellana? Pues, mira, a través de muchísimos cantos de invierno, de villancicos, no solo villancicos en el sentido navideño de la palabra, sino villancicos como composición poética y siempre que hay opción de, igual que en el verano hay el tiempo de cosecha, hay cantos de cosecha y la gente está en el campo y propicia el cantar, los cantos populares, también el agruparse alrededor del fuego, de la olla, del cocido, propicia el que salgan ese tipo de canciones y de manifestaciones populares. Neurofuturo es una asociación que sale por la inquietud de nuevos proyectos, proyectos de última generación, proyectos de investigación de un grupo de padres. Entonces, a raíz de este grupo de padres empezamos a lanzarlo porque queríamos montar, traer el Terasuite a Segovia, que muchos de vosotros ya lo habréis oído. El Terasuite es el tratamiento que se diseñó para cuando los astronautas volvían del espacio y no se quitaban los trajes del espacio estos hinchados cuando bajaban de los cohetes, porque al haber estado tanto tiempo en el espacio sin gravedad, estaban completamente hipotónicos. Entonces, nosotros no queríamos tener que desplazarnos durante un mes, que dura el tratamiento, a otras ciudades dejando nuestro trabajo y nuestra familia. Entonces, decidimos apostar por poderlo montar en Segovia. Ellos fueron unos de los colaboradores, de los muchos colaboradores, que nos ayudaron a este proyecto y a llevar a cabo una ilusión que teníamos y lo conseguimos. Ahora mismo, bueno, pues estamos, aparte de con el Terasuite, estamos con el asistente personal, que el asistente personal es una figura que aparece en la ley de dependencia, que principalmente está desarrollada en Castilla y León, y nosotros hemos abogado por esa figura del asistente personal, no solamente desarrollarla para adultos, sino también desarrollarla para la edad pediátrica. Es decir, los chavales de 10 años, 12 años, que puedan ir a los cumpleaños sin que sus padres estén pegados al lado o que puedan salir con los amigos con el apoyo del asistente personal, que al fin y al cabo va a ser sus manos y sus piernas. Entonces, que aprendan a ser independientes, porque a los 18 años a nadie de repente aprende a ser independiente. Hay que enseñar a ser independiente como al resto de niños desde que son pequeños. Y el tercer gran proyecto en el que estamos involucrados es en la implantación de los cuidados paliativos pediátricos. El año pasado lo peleamos, lo peleamos hasta la saciedad, pusimos de manifiesto en Castilla y León, la necesidad de que los cuidados paliativos pediátricos se implantaran y que se desarrollase el plan estratégico que hay, que hay muchos planes estratégicos, pero luego no se ejecutan. Entonces, nosotros abogamos por ejecutarlo y llevarlo a cabo desde una ciudad tan pequeñita como Segovia. Entonces, tuvimos que desarrollar, junto con el Hospital General de Segovia, un modelo de implantación en una ciudad pequeña, dando principalmente importancia a toda la zona rural. Que me dé igual que el niño viva donde viva, que tenga los mismos derechos y tenga las mismas oportunidades a una vida digna y sin dolor. Porque cuidados paliativos pediátricos no son cuidados terminales. Los cuidados paliativos en niños se consideran todos aquellos que son graves, crónicos y pluripatológicos. Entonces, tienen un perfil completamente distinto a lo que se está haciendo en cuidados paliativos de adultos y lo que está haciendo ahora mismo la Asociación Española contra el Cáncer. Nos hemos metido en un proyecto que el año pasado, bueno, este año, perdón. En el 2019, la Junta de Castilla y León abogó por nosotros. Una vez que la Junta de Castilla y León, yo creo que abogó, sobre todo por la ilusión y por la fuerza. También, una vez que la Junta nos dijo que sí y nos dio financiación, la Diputación dijo, si peleáis por los pueblos, nosotros os acompañamos. Con lo cual, también nos ayudó. Y lo hemos estado desarrollando con un éxito abrumador. Y, bueno, pues ya estamos presentando otra vez el proyecto para realizarlo en el 2020. Y no solamente estamos presentando el proyecto para realizarlo en el 2020, sino que estamos presionando a nivel de Castilla y León para que este proyecto se pueda implantar tal y como lo estamos desarrollando aquí, que está saliendo muy bien, que se pueda extrapolar a otras ciudades, como yo digo, desde Segovia al cielo. Lo de las patologías es muy variable. Son patologías neurológicas y son patologías casi todas que vienen desde el nacimiento, desde los cuatro o cinco primeros años de vida. Familias. Cuando hablamos de familias es que no solamente tratamos al niño, es que tratamos a la unidad familiar. O sea, los hermanos, principal importancia, los padres, sobre todo, principal importancia es que no es el niño, es que es todo el entorno. Para que el niño esté bien, el entorno tiene que estar bien. Entonces, bueno, ¿a cuántas familias estamos tratando ahora mismo? En el modelo de cuidados paliativos pediátricos que hemos realizado este año, hemos tratado a 20 familias. Y la mala noticia, porque es una mala noticia, nos la ha dado el propio hospital, informándonos que, bueno, nuestra persona de contacto del hospital, informándonos de que en el proyecto de cuidados paliativos pediátricos nos van a entrar lo que nosotros estimábamos. Cuando hicimos el proyecto, estimamos, según los porcentajes de la Organización Mundial de la Salud, que en Segovia nos íbamos a encontrar entre 50 y 60 niños. Y ya nos han dicho que posiblemente tengamos 40. Con lo cual, la partida presupuestaria que nos han dado para poderlo ejecutar como nosotros queremos y con nuestro nivel de exigencia, porque, claro, aquí la Administración puede decir, le das esto, y nosotros como familia decir, es que no queremos esto, es que lo que necesitamos es esto más esto otro. Con nuestro nivel de exigencia, pues vamos a necesitar muchos más recursos, sobre todo para poderlo mantener en todo el ejercicio del 2020. Entonces, pues bueno, vamos a tener que, al final, salir a la calle para pedir ayuda, y no solamente pedir ayuda, hacer presión para que la Administración Pública reconozca el trabajo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y decidan no tenernos en la calle pidiendo solidaridad, cuando lo que estamos prestando es un servicio público al que la Administración Pública no llega. Porque nosotros llegamos hasta pueblos de 30 habitantes en el que no hay ni bar. Claro, eso te quería preguntar. ¿Consideras que la Administración Pública, que al final es la que debería hacerse cargo de todos nuestros problemas de salud, atiende correctamente a los pacientes con enfermedades raras o con patologías neurológicas? Me has hecho la pregunta del millón. A ver, el sistema sanitario de salud está conformado por una serie de normativas que se diseñaron en un momento determinado. ¿Qué pasa? Las enfermedades raras y más en niños es una bomba de relojería. Estos niños hace 15 años se morían todos. Y hace 30, ni te cuento. Entonces, todas las enfermedades raras están empezando a aparecer y cada vez van a aparecer más porque el sistema sanitario ya está en predisposición de mantenerlos vivos. Mantenerlos vivos a toda costa. O sea, con un respirador, con una bomba de alimentación, con todo lo que te puedas imaginar. Entonces, a raíz de que ahora los mantenemos vivos nos están empezando a surgir un montón de niños con unos problemas complejísimos que muchos de ellos no tienen ni nombre. ¿Que les atiendan bien o no les atiendan bien? Mira, nos atienden bien. La parte médica. Nos atienden como pueden. Porque la mayoría de veces tú como padre vas buscando una solución o una cura a tu hijo y no sabemos ni el nombre de la enfermedad siquiera. No sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos si va a desarrollar o no epilepsia, si los huesos de su cabeza van a crecer correctamente o no y si no crecen correctamente cuáles van a ser los efectos que tengan. Nos estamos enfrentando a lo que han desconocido. ¿Cuál es el problema? Que cuando una enfermedad rara se desarrolla en niños es muy grave. Pero lo que no somos conscientes toda la ciudadanía es que nadie está libre de ello. Que tú a los 40 años puedes desarrollar una enfermedad y en cuatro meses quedarte en una cama sin poder hablar. Y a lo mejor ni tan siquiera te pueden poner nombre. Entonces, todo el batallón de terapias que se pueden prestar, fisiólogo, todo esto está muy bien para el día a día. En el tema de cuidados paliativos pediátricos nosotros abogamos porque el fisio es más importante muchas veces que la propia morfina. ¿Por qué? Porque el fisio te previene todas las escaras, las contracturas musculares y cuando cualquiera está tres días en la cama te acaba doliendo hasta las pestañas. Estos niños que no se pueden levantar de la cama les tiene que doler el alma. Entonces, la parte de fisioterapia, terapia ocupacional, el que nos digan cómo tenemos que levantar a los niños para que los cuidadores principales se veamos con la espalda completamente lesionada y acabes dopándote tú a base de nolotiles y valiums. O sea, es lo que te digo. Es que muchas veces hay terapias de estas que pueden prevenir efectos posteriores que sí que se tratan vía medicamentos. Que si nos tratan bien o no nos tratan bien, pues no sé qué decirte. Ahora que estamos en un cambio estructural de sistema sanitario en Castilla y León en el que los médicos ya no van a ir a los pueblos todos los días, no sé cómo decirte si van a llegar algún día a este nivel, yo no lo creo. Creo que para eso estamos al final en la sociedad civil que somos lo que sabemos las familias, en definitiva, que somos lo que sabemos exactamente lo que queremos y cómo lo queremos los que nosotros también nos tenemos que implicar. Es muy fácil decir que venga papá Administración Pública y me resuelva. Papá Administración Pública les tenemos que decir exactamente las cosas que queremos y cómo lo queremos. Pero nosotros también tenemos que movernos porque el sistema del estado del bienestar no solamente es la Administración Pública. Es que también los ciudadanos decidimos implicarnos en la realización de cada una de las cosas que nosotros queremos y no echar balones fuera. Es que también yo cuando veo el telediario somos expertos siempre en culpar a la Administración Pública. Es que parte de la culpa también la tenemos nosotros. Con lo cual, no sé responderte. Cada uno de vosotros dos en vuestro ámbito trabajáis por dar vida a esta España llamada vaciada. ¿Cómo veis esto de la España vaciada cada uno en vuestro ámbito? En tu caso en el folk y en tu caso en el ámbito de la sanidad. Pues mira, yo desde la música un poco por hacer un paralelismo con lo que sucede con los enfermos neurológicos y la España vaciada no digo que tenga nada que ver. Digo que el tema de alguna manera consiste en que quien por circunstancias las que sean la música la presencia en medios públicos lo que sea podemos dar voz a los sin voz que lo hagamos que no dejemos de dar voz a esa España vaciada a esas enfermedades raras a la gente que no puede que no puede visibilizarse por ser minoritaria. Es evidente que este país como cualquier otro si se nos vacía el acervo cultural se va a perder el día a día se nos va a perder y nos vamos a quedar en meros urbanitas. Esperemos que no. Y en el tema de la sanidad ¿cómo ves? Empieza pues por ejemplo a faltar pediatras en muchos pueblos. Es que me haces unas preguntas muy difíciles. No tienen la solución los políticos que tienen más información que yo ¿cómo la voy a tener yo? Nosotros intentamos llegar. Nosotros lo único que hacemos es intentar dar las mismas oportunidades. No la España vaciada es la posiblemente la España que no tiene las mismas oportunidades. Creo que es lo único que podemos hacer el que la gente no se desplace a la ciudad por un tema de servicios porque tienen un niño con una patología neurológica. Intentamos apoyarles y pelear y ser su voz allá donde llegamos. No llegamos por ahora no hemos llegado al Congreso. Sí que hemos llegado al presidente y a todos los presidentes de todos los grupos políticos pidiéndoles una tarjeta sanitaria para los niños con enfermedades raras y enfermedades graves pero otra cosa es que lo que le transmitimos nos escuchen. Con respecto a educación respecto a la España vaciada pues nos pasa lo mismo que la sanidad. Entonces nos han montado los CRA que bueno que es una forma de mantener la escuela rural. Sí que es cierto que en edad infantil es mucho más fácil la inclusión en el medio rural que en el medio urbano. El medio urbano es mucho más hostil pero no tengo la solución. Yo lo único que hago es poner lo que tengo a mi mano y lo que tengo a mi mano es ponerles los mismos apoyos en Segovia capital que en cualquiera de los pueblos y eso es lo que hago y nos matamos por conseguirlo pero está difícil está muy complicado. Bueno ya vamos terminando. ¿Qué próximos proyectos tiene Atraque Barraque aparte de este fólicio de invierno? ¿Le decir a que sí? Bueno los proyectos de Atraque Barraque la verdad es que a ver nosotros somos un grupo completamente aficionado bueno vamos ganando cierto calado cierta presencia en la provincia y también en las provincias vecinas pero irremediablemente vivimos del día a día proyectos a largo plazo claro que hay muchas cosas que se nos pasan por la cabeza pero los medios que tenemos son los medios que tenemos tanto económicos como humanos cada uno tiene su trabajo la disponibilidad que tiene entonces miramos Carpe Diem ahora tenemos sí que hay cositas ya cerradas para hacer durante el 2020 una cosita en Burgos en Valladolid también aquí en Segovia y echar poquito a poco nuestra ficha en los buzones de todas las poblaciones de Segovia para que se nos conozca para seguir transmitiendo lo que iba a decir lo que sabemos hacer lo que nos gusta hacer lo de si sabemos o no sabemos que lo decida el público que al final es quien nos da vida proyectos pues por supuesto si se puede entrar en grabación por supuesto si se puede hacer videoclips por supuesto si podemos montar un festival de alguna manera nuestro festival en pequeñito en discreto y en humilde es este que hacemos ahora el Forsticio que como os digo es la sexta edición ya hasta ahora siempre lo hemos celebrado en San Cristóbal de Segovia porque es el pueblo donde donde el grupo de alguna manera nació de una escuela tradicional lo que pasa es que bueno por circunstancias ajenas a nosotros por problemas de alguna manera logísticos financieros pues bueno no siempre no siempre se puede desarrollar todo en el mismo sitio la administración no siempre tiene los medios que necesitamos y desde nuestro agradecimiento al Ayuntamiento del pueblo de San Cristóbal que nos ha acogido durante cinco años y que esperamos que nos siga acogiendo mucho tiempo pues este año lo celebraremos en Palazuelos como proyecto más inmediato que es ya si queréis os cuento ya cuándo es y cómo y de qué manera es el sí vale no lo recuerda sí próximos proyectos un poquito de Neurofuturo cuidados paliativos pediátricos cuidados paliativos pediátricos en Segovia en el 2020 para absolutamente todos los niños que lo necesiten y llegar a todas las esquinas el Terasuite está en funcionamiento sigue para adelante se está desarrollando se está desarrollando además es que el Terasuite no es únicamente para niños es también para todos aquellos adultos que por un ictus o por una operación o alguna patología lo puedan necesitar se está desarrollando el asistente personal está en marcha y cada vez tenemos más el proyecto que tenemos que lanzar para adelante y que necesitamos toda la ayuda del mundo y todo el apoyo del mundo es cuidados paliativos pediátricos y no solo en Segovia queremos que lo empiecen a hacer por favor en todo Castilla y León con lo cual bueno somos ambiciosos Ya por último algún mensaje que queráis transmitir Alfredo Aprovechando la conexión con Neurofuturo también en otras ocasiones ha sido como ya os decía antes con Aspace con Hugo Fisjón que toda la gente que estamos en la música que no nos olvidemos de lo que os decía antes vamos a a poner nuestra voz a los que no la pueden poner y y a tirar para adelante con esta gente que lo necesita el problema supongo que que social y en todos los sitios más allá del problema que cada uno pueda tener en su casa es que siempre pesan las mayorías y a las minorías no se las ve y no se las escucha el problema cada uno tenemos nuestro problema pero cada uno es nuestro y todos tenemos que tener las mismas posibilidades de acceder a los medios entonces por favor animo a todos los compañeros de la música de la cultura del teatro que se tiren a la palestra y que pongamos a los sin voz Nosotros pedimos ayuda bueno en este caso pido ayuda para el sábado quiero invitar a todo el mundo que me esté viendo que venga que venga al concierto que venga a disfrutar de una de las canciones que más me gustan y para mí ya no es la versión de los comuneros oficial que todos conocemos la versión de los comuneros que yo pongo en mi perfil el día de la fiesta es una canción de ellos es una forma de folk que yo no entendía es una forma de música clásica castellana traída a la versión moderna es muy divertida tienen a un miembro de grupo que es uno de nuestros padres que bueno es lo más divertido que te puedes echar a la cara es un la verdad es que merece la pena ir a verles y por favor yo cojo el testigo que los artistas y los músicos nos den voz a los que no la tenemos que en este caso no soy yo la que no tengo voz yo pongo voz a mi hija y pongo voz a todos los niños de España que tienen una enfermedad rara o que tienen una enfermedad grave o están en procesos terminales por favor que nos ayuden bueno ya para terminar ahora sí recuérdanos cuando va a ser ese forsticio de invierno el forsticio es el sábado 14 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el centro municipal de Palazos de Resma junto al ayuntamiento y estaremos compartiendo con ellos con Eurofuturo o Segovia que nos contarán un poco sus proyectos sus intereses sus necesidades para todo el que vaya y luego como siempre como casi siempre pues contamos con un grupo amigo de calidad fabulosa en cuanto a música castellana tradicional el pajar de la abuela con un recorrido y un calado en la música segoviana de muchos años nos van a acompañar y luego pues con Atraque Barraque también a divertirnos todas y todos y a pasar el día y a empezar con bien este invierno que entrará a la semana siguiente pues muchas gracias Alfredo muchas gracias María gracias a vosotros esperamos y hasta aquí la empresa y la directa que se conviene hasta la próxima ¿qué tal? gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.